hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres en este vídeo en este vídeo vamos a continuar con la serie rus para juniors donde todos estamos aprendiendo sobre este interesante y novedoso lenguaje de programación y en el día de hoy vamos a ver el tipo slides o rebanada recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en library en la descripción el enlace al canal en esta plataforma el enlace a mi blog libreby.net y el enlace a la serie rus para juniors para que usted pueda tener todos los vídeos sobre esta serie y como pueden ver ya estamos en en el acápice 4.3 del capítulo 4 ya hemos recorrido todos estos capítulos en donde hemos visto conceptos básicos de rus pues vamos a empezar con el vídeo de hoy bien vamos a empezar digamos con la parte ya técnica pues slice es una referencia por lo tanto ya sabemos que es una referencia en el vídeo anterior vimos referencias y préstamos reference and borrowing bien es una referencia a una secuencia contigua de elementos en una colección una referencia a una secuencia contigua de elementos en una colección en lugar de la colección completa ya vamos a ver que no es tan estricto eso de que en lugar de una colección completa lo vamos a ver con el propio ejemplo que nos da aquí la documentación bueno pues aquí tenemos un pequeño problema que nos plantea esta documentación en qué consiste este problema pues simplemente es buscar en una frase la primera palabra bien tengo una frase las frases están separadas por lo o sea las frases contienen varias palabras y las palabras por supuesto están separadas por espacio en caso de que no de que la frase sea una sola palabra entonces debe se debe devolver la palabra como tal la frase si no hay espacios entre palabras entonces este es el problema que nos plantea ya vimos el tipo string que está aquí y entonces bueno cómo cómo resolver en un primer intento cómo resolver esta situación bueno se resuelve de esta manera creando una función vamos a ponerla aquí una función vamos a ponerla aquí vamos a copiarla acá ahorita la vamos a usar y entonces se crea esta función no se preocupen por este señalamiento que lo que me está diciendo aquí el editor es que esta función no está siendo usada bueno aquí tenemos vamos para acá tenemos esta función que se llama first word primera palabra que recibe recibe una referencia de tipo string ayer vimos la referencia digo en el video anterior vimos las referencias recibe una referencia de tipo string y que devuelve un usais usais que es usais ya vimos ese tipo de datos por acá al principio por tipos de datos la u que significa sin signo y el size es que depende de la arquitectura por lo tanto devolvemos un entero que depende de la arquitectura ya vimos eso entonces luego declaramos una variable ya sabemos cómo declarar variables en russ y a esa variable que le asignamos está el resultado de convertir esa cadena a vice por lo tanto en vice que tenemos una colección de vice una colección de vice es interesante ahora hay que tener claro que cuando se refiere contiguas se refiere a el dato como tal a la información como tal porque ya vimos en el manejo de la memoria y ya vimos que el string se almacena en el jep no se refiere el contiguo no se refiere a ser contiguo en la memoria en los espacios de memoria reservado si no se refiere al elemento a la información o sea si la información está almacenada vamos a decirlo para que se entienda por ejemplo quiere decir que vimos un string un string un string está conformado por varios caracteres y no podemos coger un slice por ejemplo del de los tres vamos al hello world vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a dibujarlo porque es importante este este aspecto vamos a dibujar algo aquí recordamos que tenemos dos estructuras de memoria el jep y el start eso ya lo vimos no voy a profundizar en esto y el start un string donde se almacena en el jep aquí un string de este donde se almacena en el jep se almacena aquí en el jep ahora por ejemplo el hello world la palabra hello un poco difícil hello world acá lo tenemos tenemos un espacio ahí tenemos un espacio ahí hello world aquí hay un espacio en blanco se almacena donde en el jep pero no quiere decir que el hello world todas aquí por ejemplo se almacena la h aquí se almacena la e aquí se puede almacenar la primera l y así sucesivamente claro en esta estructura de datos es más grande lo que quiere decir que en memoria no tiene por qué estar contiguo pero el slide no se refiere a la colección que es contigua que usted puede tener por ejemplo esta parte de aquí puede obtener esta parte de aquí pero no puede tener por ejemplo esta parte de aquí y esta parte de aquí por eso se refiere contiguo se refiere al dato en sí a la información no a la al espacio en memoria y esto es importante tenerlo en cuenta porque bueno en videos anteriores hemos profundizado sobre el tema de la memoria teniendo este concepto claro o estas ideas claras pues aquí convertimos los bytes las cadenas las convertimos en bytes en una colección de bytes y en esta parte que es lo que se hace se itera se crea un iterador de esta colección iteramos más adelante vamos a ver los iteradores pero el iterador es algo por lo cual usted puede ir avanzando uno a uno es imaginemos un disco de música y en el disco de música podemos ir avanzando de uno a uno un CD en el CD de música no podemos saltar de una por ejemplo de la la primera a la primera a la séptima un CD normal a la séptima canción si queremos ir a la séptima tenemos que hacerlo paso a paso tenemos que ir por la uno por la dos por la tres por la cuatro por la cinco por la seis hasta la séptima canción eso es un iterador eso implementa un iterador que es iterar paso moverse paso a paso por cada uno de los elementos en este caso sería el disco de música las canciones de esa colección el disco de música vendría a ser la colección las canciones vendrían a ser elementos de esa colección y eso es lo que hace esta función crea un iterador de esta colección de esta colección que nos permite movernos uno a uno por eso el for nos permite movernos uno a uno por cada byte de esta string que está recibiendo como parámetro luego se llama a la función enumerei y esta función enumerei que devuelve pues teniendo en cuenta esta formita de aquí que estamos definiendo a que se le parece pues al tipo tupla que ya también lo vimos en un video anterior por lo tanto sabemos que el enumerei devuelve una tupla que está conformada por la llave o el índice mejor dicho de ese elemento el índice que ocupa ese elemento en la en la colección y el elemento en sí pero lo que devuelve en realidad el enumerei es una referencia y como devuelve una referencia entonces nosotros aquí tenemos que ponerle el ampersand eso lo vimos en el video anterior sobre estas de esta serie luego que hace pues compara el elemento enumerei con el by correspondiente al carácter espacio esto lo hace aquí y si son iguales pues que hace devuelve la posición de ese carácter devuelve la posición que ocupa ese carácter en la colección ahora si no hay espacio que devuelve la longitud de la cadena esto en sí es la lógica es la lógica de esta función que lo que hace es una palabra determinada encontrar en una frase determinada encontrar la primera palabra vamos a ver cómo funciona esto bueno aquí nos explican toda esta parte que le he comentado y aquí tenemos el main aquí tenemos el main pero yo no quiero vamos acá porque yo lo que quiero es probar a ver perfecto el main y vamos a comentar esta parte de aquí incluso yo la voy hasta borrar para que no nos vaya a molestar tenemos un main dentro de un main por supuesto le quitamos esto acá dice que no necesita ser mutable no necesita el editor está el plugin de russ para vscodium está muy bueno tenemos un vídeo sobre vscodium también en el canal entonces bueno aquí estamos claro que aquí nos falta usar y lo que vamos a hacer es println así imprimimos en russ lo podemos hacer así de esta manera que pasó ahora sí lo podemos hacer aquí dice que no necesita ser mutable bueno perfecto vamos a dejarlo tal y como está ya vamos a ver porque ahorita se necesita que sea mutable se necesita que sea mutable ahora pues si mandamos a ejecutar esto que nos debe imprimir debe imprimir vamos a ver 5 por qué 5 interesante claro nos imprime 5 porque claro está devolviendo la longitud la longitud de o sea en la posición no la longitud del primer espacio en blanco del primer espacio en blanco entonces qué pasa nosotros vamos a ver si es posible lo que queremos coger es la primera palabra y en realidad lo que me devolvió lo que me devolvió fue la posición del primer espacio en blanco como podemos coger la palabra entonces lo podemos coger de esta manera vamos a ver si es posible diciendo que haciendo referencia a ese entonces entonces de 0 0 vamos a ver qué pasa aquí no es posible no es posible no es posible dice que el tamaño de ese no puede ser conocido en tiempo de ejecución qué pasa si le ponemos el ampers ya nos quita el mensaje ya nos quita el mensaje y esto es un slide una rebanada también podemos poner el 0 aquí que significa desde 0 hasta vamos a ver qué imprime hello imprime hello interesante ya hallamos la primera palabra de esa frase hello world y aquí le puede agregar más palabras no sé puede agregar las palabras que decía aquí se me ocurre hello world hello big world no sé vamos a ponerlo así español debe imprimir hello igual debe imprimir hello igual este 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 warning es porque estamos diciendo lo que diciéndole a la variable que es mutable ya aprendimos sobre la mutabilidad de las variables en rus y entonces nos está diciendo ah no está declarando una variable mutable pero no estás haciendo nada con esa mutabilidad quítase que lo mejor y lo más recomendable es quitársela no se la vamos a quitar ¿por qué? porque vamos a ver algo a continuación vamos a ver algo a continuación pues aquí tenemos un slice o rebanada el slice se va siempre se va a identificar poniendo entre corchetes los límites el límite inferior se incluye pero el superior no por eso es que hallamos la posición del primer espacio en blanco y lo incluimos aquí o sea la sintaxis siempre va a ser y como es una referencia como ya vimos que por concepto es una referencia entonces que tenemos que hacerle poner el ampersand entonces para definir un slice ponemos el ampersand la variable de la colección abrimos corchete y entre corchetes cerramos corchetes y entre corchetes ponemos límite inferior límite superior separado con los dos puntos el límite inferior se incluye el superior no por eso es que de 0 a 5 me imprime hello world cuando tiene 0 1 2 3 y 4 bien sería de 0 a 4 me va a imprimir el hello pero que pasa ya vimos el slide pero que pasa pues que pasa con con esta forma de hacerlo a mi me parece que o sea que pasa en realidad con esta forma de hacerlo vamos a seguir aquí en la documentación para no perdernos bueno aquí ya nos sigue explicando los slides pero no 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 quiero adentrarme tanto en esta parte porque si aquí nos da la representación ya ese aquí es la la cadena completa el string completo mientras que word por ejemplo empieza en la posición 6 y termina en la posición 10 entonces lo que se guarda en word que es un slice sería el puntero a la posición 6 y una longitud de 5 1 2 3 4 5 perfecto ahora que pasa aquí tenemos otros ejemplos no quiero entrar en tantos detalles aquí tenemos otros ejemplos de esos slides pero que pasa que sucede que sucede si nosotros nosotros acá acá pues aquí en esta parte vamos a ver aquí hacemos un clear eh que pasa que pasa si antes del println hacemos un clear vamos a ver si antes del println nosotros hacemos un clear vamos a ver ah pues nos da un error un error aquí que nos dice eh un error de fuera de índice eh un error de fuera de índice fuera de los del alcance o de índice fuera del alcance porque y esto pues en rus que pasa pues que pasa lo que pasa es que esto en cualquier lenguaje de programación también puede pasar eh pero si nosotros desarrollamos de esta manera pues está está este programa este pequeño programa está propenso a errores en tiempo de ejecución porque el compilador de rus no puede detectar en tiempo de ejecución este error no puede eh detectarlo ahora en cambio en cambio que si nosotros modificamos un poquitico esta eh esta función veremos que como el compilador es capaz de detectar como el compilador es capaz de detectar el error en tiempo de compilación eh en tiempo de compilación para ello vamos a devolver que vamos a devolver debemos devolver una referencia sdr porque eso es el slide eh eso es el slide una referencia a sdr bueno podemos devolver no sé si es una referencia para dejarlo igual quería seguir aquí el ejemplo de la documentación porque me creo que me estoy adelantando si no me estoy adelantando si una referencia sdr y entonces vamos a ver vamos a ver una referencia sdr y este tipo no le voy a declarar un tipo aquí digo que word aquí puede ya lo tenemos bien eh perfecto devuelvo una referencia a s una referencia a sdr que es el esto es un literal de cadena también y entonces lo único que vamos a hacer es en lugar de devolver la posición vamos a pasar esta forma para aquí y la devolvemos acá eh ahora en lugar de word quien vamos a devolver y y aquí ya estamos devolviendo la referencia y aquí en lugar de ese que devolvemos ampersand ese dos puntos y nótese que aquí no hemos especificado límite inferior ni límite superior y esto para el compilador de root dice no yo quiero que me devuelva desde cero hasta la longitud de la cadena cualquiera cadena lo que se recibió por s que es una referencia ahora qué pasa qué pasa si yo hago ahora vamos a quitar esto aquí y vamos a imprimir word directamente acá eh a ver qué pasa vamos a ver qué pasa debe imprimir qué debe imprimir debe imprimir hello igual no hay ningún problema funciona igual y aquí estoy devolviendo el slice qué pasa si no hay espacio acá a ver hello bit world mejor pues mi aplicación funciona perfectamente funciona bien funciona muy pero que muy bien ahora qué sucede si yo pongo el clear aquí eh ajá qué me está diciendo aquí ya el compilador en este caso el editor me lo está señalando no puedes llamar a clear aquí porque cuando yo llame clear aquí aquí abajo hay un println que está usando esta variable que está aquí que esta variable además está haciendo referencia a la variable s o es una parte de la variable s como es una parte de la variable s y aquí estamos limpiando esa cadena la estamos destruyendo en realidad está vacía ahora esa cadena no tiene nada no sé si los términos vacío eh viene bien aquí porque una cosa eh es vacío vamos a quitarle el para que me señale acá ajá lo que hace es exactamente perfecto lo que dice es que esta función lo que hace es que me trunca la cadena y en este caso me elimina todo eh clear eh clear me quita todo la información pero el dato si sigue existiendo pero como ya lo limpio no hay nada está vacía la cadena creo que es correcto el término entonces no podemos decir ah mira aquí tenemos a Word que es una un slice es una rebanada de cadena bueno no podemos tener una rebanada cuando no hay nada a que rebanar entonces esto ya me lo está detectando el compilador eh aquí mismo aquí mismo me lo detecta y me da el error que interesante esto en Rust en otros lenguajes de programación esto no es posible y ya vimos eh los de los dangling reference en el video de ayer también hablamos un poquitico de esto entonces de esta manera estamos garantizando que nuestra aplicación sea eh memory safe o de memoria segura siempre que usemos referencias de esta manera ahora interesante aquí interesante aquí que eh vamos a verlo vamos a verlo en la documentación que en lugar de de pasar una referencia a un string eh le podemos pasar quería verlo allá en la documentación un str directo eh quería pasar un str directo y aquí si le pasamos esto bueno quitamos el clear para ver si funciona eh para ver si funciona aquí ya no tiene que ser mutable pero no 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 nos va a quizás nos moleste un poquito pero no nos va a interrumpir la ejecución de nuestra aplicación debe funcionar de manera igual ¿eh? a ver ¿qué pasó? respecto hello bit world notese que en lugar de el string le pasamos ¿qué le pasamos? una referencia a un literal como tal esto esto lo explica aquí muy bien Ruz lo que quería ver esta parte ya pasamos esta parte ya la pasamos dice que slide de literales y cadenas en lugar de esto en lugar de esta parte de esta referencia al tipo string lo podemos hacer así ¿eh? y ahora podemos tener un poco más de que que ya le quite el mutable porque no no es importante tener el clear acá ok y entonces de esta manera bueno incluso aquí el string de esta manera podemos tenerlo así se le pasa una referencia aquí le puedes pasar bien así o le puede pasar también la referencia completa que era lo que estamos haciendo acá o sea de esta manera o sea de esta manera de las dos maneras funciona igual lo único que en el caso de literales como un literal aquí como un literal ya es de este tipo entonces si usted tiene un literal aquí por ejemplo vamos a crear imprimir aquí usted tiene un literal aquí ok ok entonces la diferencia es que cuando vaya a invocar a la función first world no puede ponerle ampersand simplemente pongale caramba aquí la variable si en el ampersand adelante porque ya esta variable es de este tipo aquí nos lo está señalando el editor y si imprimimos hello world para diferenciarlo aquí si imprimimos nuevamente mandamos a ejecutar el primero hello bit world y hello world es decir que está funcionando perfectamente en mi aplicación y de esta manera estoy garantizando además memoria segura que es una de las características de ruso entonces bueno aquí ya vimos que los slides no solo se aplican a las cadenas se le puede aplicar a todo lo que sea una colección entre ellos los arreglos ya vimos también el tipo de datos de arreglos en videos anteriores aquí tenemos un slide de quien desde la posición uno a la posición dos y cuáles son digo a la posición tres como no se incluye sería uno dos tres sería dos y tres por eso hace un hacer aquí usamos la macro hacer bajo eq para comparar si este slice es igual a este que está aquí a este que está acá y por supuesto que si va a ser igual ampersand dos y tres o sea este es un slice que va a contener dos y tres tres y este slice va a contener dos y tres igual cuando compara debe que debe dar es true vamos a hacerlo aquí creo que ya no hace falta esa función vamos a ver está señalando el perfor acá vamos a ver ok no nos imprime nada quiere decir que eso es verdadero si eso fuera falso vamos a ver qué pasa qué pasa cuando es falso falla por qué porque este slice contiene el elemento 2 y el elemento 5 mientras que este contiene el elemento 2 y el elemento 3 y falla un fallo con esta macro podemos y ya estamos aprendiendo algo nuevo además la macro hacer guión bajo eq que nos permite probar o testear nuestra aplicación antes de ponerla en producción llamado es parte de lo que se llama test unitario y como último podemos decir que los conceptos de ownership borrowing and slice asegura lo que es memoria segura en los programas en RUS en tiempo de compilación y esto es muy importante ya que antes de poner nuestra aplicación en producción estamos seguros o podemos estar seguros que usando estos tres conceptos podemos tener un programa de memoria segura pues bien este es hasta aquí el video de hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y